Póselo, te te van a ir a una corte. ¡Ay, venula, ay! ¡Ay! 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 Ahí está, Erick, lindo! ¡Quítate el papel de la boca! Dile, papá, ya, Erick. ¿Quieres un besito, Erick? Niña, ¿qué fue, niña? A Erick le pide una foto. Erick, mira. Mira para allá, Erick. Mira para allá, Erick. Mira para allá, Erick. Endel. No, el tralillo. Y yo tengo otro. Un plato. Un plato. ó, 3 Nó, Erick. ¡Qué lindo! ¡Qué solto! ¿Eh? ¿Se lo cocieron? ¿Se lo cocieron? ¿Qué son los dos? ¿Sí? ¿No? ¿Yo? ¿Para qué? ¿Nos vemos en el barco? ¿No? ¿Se va a dar Philip? ¿Sí? ¿En el barco? ¿Dean los barcos? ¿Te voy a mencionar? ¡Gracias! 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 ¿Tiene la campanita? ¿Está leyendo? Son diez de los huevos. Mucho mejor Son todos los huevos. ¡Volvete! ¡Y alabindo y amé! ¡Ala! ¡Ah, bebé! ¡Ah, bebé, por él! ¡Vamos, barefoot! insulting ¡Suscríbete nuestro canal! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.